El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, manifestó este domingo que según la información que maneja, las fuerzas ucranianas todavía mantienen cierto control sobre la ciudad de Bakhmut, aunque indicó que la localidad está completamente destruida. «Creo que no», respondió el mandatario ucraniano en referencia a una pregunta durante la cumbre del G7, sobre si las fuerzas rusas, tal y como indicó en las últimas horas, el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, y el presidente ruso Vladimir Putin, se habían hecho con el control de la ciudad. Pero posteriormente el mandatario ucraniano expresó una frase que manifestó la caída de Bakhmut en términos diplomáticos, según la prensa internacional. «No queda nada, hoy por hoy, Bakhmut solo está en nuestros corazones», expresó en declaraciones remitidas por el servicio de prensa de la Casa Blanca, durante el encuentro que mantuvo Zelensky con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la cumbre de Hiroshima, Japón. A su vez agregó que los soldados de su ejército han hecho un gran trabajo y agradeció su labor. Ante cierta ambigüedad de la respuesta, el vocero del mandatario aseguró que la respuesta negó la caída de la ciudad en manos rusas. El presidente desmintió la caída de Bakhmut, indicó el vocero Sergei Nikiforov en su cuenta de Facebook. Según los informes de los corresponsales de guerra, el ejército ucraniano dejó sus posiciones militares en Bakhmut y está bombardeando la ciudad con mortero y artillería, apuntando a la bandera rusa que ondea en uno de los edificios de gran altura periféricos. El jefe del grupo Wagner había adelantado este sábado que Bakhmut había sido conquistada por las fuerzas rusas en una declaración inmediatamente desmentida por el ejército ucraniano. Yevgeny Prigochin, en un mensaje a la rayotelevisión estatal rusa, indicó que sus fuerzas militares tienen intención de transferir por completo el control de Bakhmut a las fuerzas regulares rusas para el próximo 25 de mayo. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.